A toda la comunidad de Aguachica, quisiera hacerle unas recomendaciones importantes sobre la hormiga que está saliendo a nivel nacional y sobre todo en la costa atlántica, sobre las irritaciones que está produciendo este insecto, que no pica, no muerde, sino que al contacto con este animalito produce una irritación, que eso es lo que se está viendo en estos casos. Esta hormiga, por estos cambios climáticos, ya ha vuelto a la ciudad, porque esto utilizaban mucho los campesinos para matar todas las hormigas, boscas y todas esas cosas, pero con estos cambios se han traído y a nivel rural y a nivel urbano y por eso tenemos que tener cuidado. No se alarmen, ahí es que lavarse bien y no producirse, usarse tantas cremas ni nada de esas cosas, sino cosas bien heladas, bien frescas, una que otra que meta corticoide para que no le maltrate esta zona. Pero por lo general, la gente que no se alarme, que use los insecticidas, que no los toque, lo importante de esto es que no los toque, no los maltrate y si lo hace, procure cogerlo con papel o con unos guantes para que ese líquido que bota no produzca irritación en la piel.